Da mucha bronca saber que los ladrones actúan contra instituciones que trabajan por el bien público. Y en el barrio Saladero de Ingeniero White la bronca es mayor porque todavía se estaban recuperando de lo que significó la intensa lluvia de los últimos días, las calles están anegadas, los vecinos pierden la paciencia, pierden el humor y encima se enteran que su propia sala médica, la que atiende a todos los vecinos, fue saqueada por los delincuentes. A simple vista vemos el televisor que nos donó la empresa Apple, una pava eléctrica y cajas de leche supongo, no sé si medicamentos también, y los CPU y las computadoras que también estaban ya preparadas para llevárselas. Habitualmente cuando atacan a una sala médica normalmente se dice que van a buscar algún tipo de medicamento, algún psicotrópico, alguna cosa por el estilo, acá no hay. No, están equivocados, si buscan eso están equivocados, pero no, acá son, hablando mal y pronto, rateritos que van y te venden una pava o un televisor por 300 pesos, o sea que eso es lo que más impotencia te da. Y volver ahora a reparar la reja. Y ahora sí, estamos esperando, ya llamamos a la municipalidad, a los compañeros que vengan a repararnos la ventana, y bueno, vamos a tener que trasladar las computadoras y todo lo de más valor para el hospital de Guay, porque eso no va a secar con el tiempo que no nos acompaña. ¿Hay alguna manera de prevenir este tipo de cosas? Mirá, quedaría muy brusco, si digo lo que pienso, pero... No sé qué decirte. Una vez trataron de abrir la puerta y una vez junté a muchas mujeres acá adentro y les dije, chicas, trabajen por la sala médica, porque yo soy un número, cierran la sala y me voy a otra unidad sanitaria. Las que pierden son ustedes, hablen con sus amigos, con sus maridos, con sus hermanos, que cuiden la sala, porque es de ustedes. Y de esa vez, que fue hace más o menos 6, 7 años atrás, nunca habíamos tenido problema, jamás. Yo creo que nada ni menos la sala médica merece lo que nos hicieron, ya que nosotros siempre dedicamos el tiempo para ellos y tratamos de estar más allá del horario que nosotros tenemos que realizar, el hecho de organizarles eventos para tratar de juntar la gente del barrio. Esto te duele mucho, realmente.